Era mi cielo Que había en el rebaño Era un cien oveja Que amante cuidó Pero en una tarde Al contarlas todas Le faltaba una Le faltaba una Y viste a llorar Las noventa y siete Dejo de la piscina Y por la montaña A buscarla fue La encontró viviendo Teblando de frío Pongió su herida La tomó en sus brazos Y al redir volvió Música Música Loco bella y bebe, dejó ir en la piscina Por la montaña, te vende a buscar la fuega Loco rindo, la arena, te vende a frío Música Música Grita la tomo en sus brazos y al redir por ti Música 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 Oh Señor, no perdieras Dime aparte de tu presencia Necesito de tu tenura, necesito de tu presencia Amado Dios No quiero ser esa oveja perdida Señor Ayúdame Jesús Amado Dios